de la ciudad de México. Buenas noches. En esta carta que envía el maestro Fernando Botero, él hace claridad frente a la situación que viene haciéndole seguimiento a la que se presenta en Medellín, puntualmente en la plaza que lleva su mismo nombre a esas intervenciones que viene realizando la administración municipal. Por eso le ha pedido a la administración, a través de la directora del Museo de Antioquia, que se haga una intervención para que este espacio sea reabierto a la ciudadanía y los turistas y ciudadanía puedan disfrutar de esas 23 esculturas que están allí instaladas. Justamente para conocer esos detalles de ese documento, saludamos a esta hora a María del Rosario Escobar, ella es directora del Museo de Antioquia. Directora, bienvenida a Tele Antioquia Noticias. Cuéntenos un poco sobre ese documento. ¿Qué dice la carta? ¿Cuál es el mensaje que busca enviar el maestro Fernando Botero? Bueno, el maestro Fernando en dos escuetos párrafos dice que ha estado atento a las noticias que se han suscitado alrededor de la plaza Botero, tanto las que tienen que ver con los problemas de seguridad como los últimos del cerramiento, pero que vuelve a instar a la ciudadanía, a la alcaldía de Medellín a pensar en los fundamentos filosóficos de la donación, que son las de una plaza para todos, abierta para la ciudadanía. Y también solicita que la carta sea de conocimiento para la alcaldía de la ciudad. Entonces, pues hemos actuado en consecuencia y bueno, pues aquí estamos también siendo voceros del maestro, como él también lo dice en la carta. Directora, muchísimas gracias. Esa decisión o esa petición que viene haciendo el maestro Fernando Botero a esa necesidad de que sea reabierta nuevamente esa plaza que lleva su mismo nombre, recordemos donde son más de 23 esculturas que están allí expuestas, es una petición que ya venían realizando diferentes sectores en la ciudad de Medellín, sectores desde la cultura, desde la política, desde lo social, que piden que se dé una reapertura y que la intervención en Plaza Botera será integral para garantizar entonces las condiciones no solamente de los ciudadanos, sino también de los turistas. Por el momento, esa es toda la información que tenemos. Síguenos con más en Teleantioquía Noticias.